Música Cris Mary Santana acaba de dar a la República Dominicana la octava medalla en este caso, la medalla de bronce. Tu valoración, tus opiniones al respecto. Nada, como decía, me siento muy feliz, muy agradecida a tu papá de Dios por experimentarme en una categoría nueva en este juego panamericano y poder lograr una medalla para mi país, para mi deporte. De verdad que me siento muy agradecida, tanto con todo el personal que me ha apoyado, como con mis entrenadores, la Federación de Levantamiento de Pesas y nada, me siento feliz. Esta es tu segunda medalla en los Juegos Panamericanos, 2019 en Lima, plata y ahora bronce. Sí, de verdad que esos han sido mis segundos Juegos Panamericanos y nada, la experiencia es muy bonita y me siento muy feliz. Cris Mary, ¿qué tan difícil ha sido para ti subir a más de 87? ¿Qué tanto has tenido que trabajar para competir de tú a tú con esas muchachas que son de un peso mucho mayor? Sí, y que son atletas también que han estado participando en esta categoría desde hace mucho, o sea, ya tienen experiencia y ya están adaptadas a lo que es el peso corporal. Bueno, ya ha sido muy difícil poder adaptarme a lo que es esta categoría y lo que es mi peso corporal porque me sofocaba, pero ya me estoy sintiendo mucho mejor y nada, esperé mucho éxito de parte de mí. ¿Qué tanto tiene que trabajar para seguir compitiendo de tú a tú con ellos? Bueno, mucho, hay que trabajar mucho porque con el favor de Dios espero clasificarme para los Juegos Olímpicos y para eso hay que trabajar bastante. En el caso medio quiero felicitarte porque es tu primer evento con esta categoría, más de 87, como nos decías tu entrenador, y ya, o sea, primera medalla en esta categoría en unos Juegos Panamericanos. Sí, de verdad que me siento muy feliz y también hay que agradecerle al trabajo que están haciendo los entrenadores, el oficio, y nada, agradecida con ellos y a seguir trabajando. ¿Qué sigue para Grimer y Santana? Bueno, sigue lo que es eventos clasificatorios, como lo son Qatar, está también el evento en Venezuela, y el último evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos se cierra con Tailandia, finales, principio de abril. Un mensaje para el pueblo dominicano que está... Este, que muchas gracias por el apoyo y que nos sigan apoyando, que los Juegos Panamericanos nos acaban aquí y nada. Gracias. ¡Gracias por ver el video!